Unas 400 camas de unidades de cuidados intensivos se instalarán en cuatro municipios de Norte de Santander. De estas, 45 son para Ocaña y 10 en Tibú. Además, fue habilitado el Laboratorio de Salud Pública, por lo cual el Gobierno Nacional asignó 1.800 millones para los equipos. Para el departamento también fueron habilitadas cuatro ambulancias. Dentro del plan de fortalecimiento se da la capacidad de respuesta del sector salud.